Música Hola a todos, soy Hernán Carden y bienvenidos a este video tutorial Bueno, esta vez les enseñare a como cambiar el login de su Windows 7 Que bueno, no es solo cambiar la imagen de fondo Como anteriormente, bueno, como ya existen videos, esto es otro cambio Por ejemplo, no solo en la imagen, como pueden ver, pone otro tipo de interfaz de bloqueo Por ejemplo, aquí vemos que dice Windows 7 Home Premium en la parte de acá, no en la parte de en medio Y tiene diferente la posición de la imagen y los botones de la contraseña Hay otro tipo Mac, aquí está, Mac OS Que también tiene como con los efectos Y también otro que es muy similar al de Mac OS, nada más que tiene el de Windows Y bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar claro el archivo Es este, lo extraen, les va a dejar esta carpeta con estos 5 archivos Ok Y lo siguiente, vamos a hacer un respaldo del archivo que vamos a cambiar para así evitar cualquier tipo de problema En el caso de que después no te guste y quieras cambiarlo por original Así que vamos a equipo, disco local C, Windows Y aquí tenemos que ver de qué tipo de sistema es tu computadora Si es de 32 o de 64 bits Si solo tienes la carpeta System32, es que tu sistema es de 32 bits Si tienes System32 y SystemGo 64, es que es de 64 bits En este caso tienes que utilizar la de SystemGo 64 Yo en mi caso, y para saber también de otra manera, voy a dar en Inicio Clic derecho en Equipo y Propiedades Aquí me va a mostrar que es de 32 bits Como pueden ver, tipo de sistema, sistema operativo de 32 bits En el caso que te diga de 64 Vas a tener una carpeta como esta Que va a decir SystemWOW Que diga, va a decir SysWOW64 Entonces se vas a meter en esa y vas a hacer el mismo procedimiento Ok, yo en mi caso tengo de 32 bits Y me meto a la carpeta de System32, ok Ahora lo que voy a hacer, va a ser buscar el nombre del archivo Yo como todavía no me lo aprendo bien, se llama Outly, algo así Pero lo que va a hacer, va a ser copiar el nombre Voy a copiarlo aquí Copian ustedes también, van a hacer lo mismo Copiamos el nombre Y lo pegamos en la búsqueda Por ejemplo, aquí ya lo tengo Y aquí está el archivo Lo siguiente va a ser sacar los derechos Y después sacar un respaldo Entonces vamos a dar clic derecho Propiedades en el archivo Seguridad Opciones avanzadas Vamos a Propietario Editar Y vamos a ponerle en Administradores Ok, Administradores Vamos en Aceptar Aceptar A ustedes les van a salir unos que otros mensajes A mi no me salen por lo mismo de que pues este Ya tengo las propiedades Y aquí nos vamos después a Administradores Editar Y vamos a seleccionar Administradores Aquí no me deja poner o editar ya las opciones La verdad no sé por qué Porque yo ya, bueno, yo la verdad ya hice esto Pero ustedes la dan aquí en Administradores En tu cuenta de Administradores Y vas a poner la primera flechita que es Control Total No sé por qué aquí no me deja Lo voy a dar mientras en Aceptar Pero mientras a mi ya me deja hacer eso Recuerda, a ti te va a poner Este... Vas a seleccionar Administradores Y te va a poner todos estos desmarcados Así que lo único que vas a hacer Va a ser darle en Control Total Y automáticamente te va a seleccionar las demás Y la hacen Aceptar Y Aceptar ¿Ok? Ahora, lo siguiente es sacar Un respaldo Entonces vamos a hacer una nueva carpeta Yo le voy a poner respaldo Tú le puedes poner como tú quieras Y copiamos el archivo Ok, una vez copiado Quitamos la búsqueda Y ahora sí Vamos a pasar A cambiar el logo Lo primero que vamos a hacer Es irnos a la carpeta Que nos dejó el archivo RAR Este, como ya saben Pues el mío es de 32 Así que voy a utilizar el 32 Si es de 64 bits el tuyo Vas a hacerlo en la de System WoW 64 No System 32 Y con esta carpeta ¿Ok? System 32 Y lo voy a copiar aquí Copiar y reemplazar En el caso de que no te deje A mí sí me dejó En el caso de que no te deje Vas a agarrar el original Le das a andar en Cambiar Nombre Y le das, por ejemplo Outly O Outly 1 Y ya nada más copias otra vez Yo lo hice para poner el ejemplo Pero a mí sí me dejó Hay veces que no te deja La verdad no sé por qué Pero esa es la solución Así de rápido Y por ejemplo Ahora ya le cambié Nada más lo que viene siendo La interfaz Por decirlo así Ahora voy a bloquear Mi computadora Para que vean Cómo lo dejó Como pueden ver Aquí dice Windows 7 Home Premium En la parte de la izquierda Este Y lo voy a bloquear aquí Y ya me cambió aquí El tipo de La tipo de imagen Por ejemplo Y yo ya aquí Ya para cambiar la imagen Les voy a dejar este programa Que también está dentro La verdad es muy Este Es muy ligero Yo por eso lo puse ahí Ya si tú utilizas otro No hay problema Puedes usarlo Le damos en Chain Log Screen Vamos a escritorio Y seleccionamos la imagen Yo les dejé unas ahí Que pues claro Son las capturas Las capturas Las imágenes Que puedes utilizar Deben ser JPG Como pueden ver Le dan en abrir Le dan Te va a decir que Pues este Bueno a mí me dice Que es muy Que no es lo suficientemente Larga Yo nada más Le voy a dar en sí Para que automáticamente Lo ajuste Le doy en aceptar Y ahora si voy a bloquear Y como pueden ver Ya cambió Y bueno ya se ve Este Más acorde a esto Pero bueno Así están los demás Tú también puedes ir cambiando Ahí están los otros Este Los otros archivos Voy a hacer con el siguiente Con el de Mac Para que vean que también Tiene su efecto Que es diferente Como ya saben Windows System 32 O System O SysGo 64 En su defecto Copiamos Reemplazamos Continuar Y de nuevo Vamos a cambiar Con el programa Que está dentro De la carpeta Y ahora Pues claro Para que se vea Más acorde Voy a seleccionar El background Del Mac Le voy a abrir Le voy a dar que sí Aceptamos Y vamos a bloquear Y bueno aquí ya está Por ejemplo Voy a ponerle aquí No me deja A ver Suspender Replicar No se por qué No me deja bloquear El usuario Pero Ya les dejé Mientras hay una captura Para que vean Que si puedo Que si puede Este Uno Ah pues ahí está Que si puede uno Tener ya estos efectos Y este tipo de De cambios En nuestro Windows 7 Y bueno yo sé que Hay gente que ya no lo tiene Ni le interesa Pero hay muchos Hay muchos que se quedaron Con Windows 7 Y siguen pidiendo Me tutoriales Para Windows 7 Y bueno Ah Algo que se me había olvidado Lo iba a decir Desde el principio Le mando saludos A Dino Alias el Pepe Una troleada De parte del DogMed Lo siento carnal No sé bien quién seas Pero me dijeron Que te mandara los saludos Así Y pues ahí está Y bueno Recuerden que De guardar su respaldo En un lugar seguro Ya si quieren cambiarlo Pues ya nada más Así de fácil Para dejarlo Como estaba de fábrica Por decirlo así Abrimos el programa El del El del Bad One Le ponemos aquí En Reverse To The Fall Of The Screen Y ya lo va a poner acá Y lo siguiente Va a ser cambiar Otra vez El Aloudly original Es tan fácil Como volver a hacer Los mismos pasos La verdad es que Es muy rápido O bueno Yo la verdad que ya tengo Este Que ya tengo práctica Con este tipo de cosas Pues me es muy fácil Como Esto es lo mismo Que cuando cambias El El del WM block Del Media Player O cuando cambias El R Del Windows Media Center La verdad es muy fácil Y pues bueno Ya está Ya pueden ver Que está El bloqueo original Y ahorita estoy Con una máquina virtual Para que puedan ver Para que puedan ver El bloqueo Y todo esto Porque si lo hago Con el Camtasia Studio En una máquina Este Física No me deja grabar Los bloqueos Y bueno Eso ha sido todo Espero te haya gustado Este Si te gustó Dale like Cualquier Cualquier duda Está en la bandeja De comentarios Y bueno Compártelo Seguen la onda Y nos vemos En el próximo Video tutorial ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.